No le eché la leche, entonces yo dije, ¿qué más le puedo echar? No tengo leche, pero había leche en polvo y le eché con leche, con agua y le eché un poquito de azúcar. La torta realmente nos cayó mal, le estuvimos mal como 15 días, pero fue una experiencia muy bonita. Así que estoy aprendiendo muchísimo hoy de nuestra invitada con sus tortas. Viene la temporada de vacaciones, eso significa nuestros niños en la casa todo el día. Claro, por momentos obviamente nosotros vamos a tener que sacarlos por ahí, hacer actividades, pero tenerlos en la casa todo el día implican ciertos riesgos. Por eso está conmigo Juan Manuel Galeano, que es médico voluntario de la Cruz Roja. Don Juan, bienvenido, ¿qué tal el cafecito? Muy bueno. ¿Usted ya lo tomó medio que no le sirviera más? No, no más, no más. ¿Por qué no? Porque ya me he tomado como tres. ¿Como tres? Pero usted sí duerme cuando toma cafecito, ¿no? No, no, es que me los tomo antes de que llegue la noche para poder dormir. Bueno, eso está muy bien. Oigan, don Juan, ¿cuáles son esos riesgos en temporada de vacaciones? Porque es que primeros auxilios se necesitan en cualquier momento, pero ustedes nos dicen, venga, es que hay que hablar de los primeros auxilios en temporada de vacaciones. Es que en temporada de vacaciones hay más accidentes, ¿o qué? O hay más posibilidades. Lo que pasa es que en temporada de vacaciones los muchachos están en la casa o salen a pasear, entonces tienes que tener presente que en la casa también ocurren accidentes. O sea, pueden ocurrir accidentes en la casa, afuerita, los mandaste a hacer un mandado mientras están en vacaciones, ya ellos no están preocupados de hacer tareas, están muy tranquilos, entonces desfogan toda esa energía, entonces se van por las escalas, entonces salen y los levanta una bicicleta, entonces te fuiste para la finca y en la finca hay insectos, en la finca hay vacas. Hay huecos. Hay huecos. Entonces toda esta cantidad de cosas son peligro, entre comillas, para los muchachos. ¿Qué hay que hacer? Estar prevenido para cuando ocurren ese tipo de situaciones. Hay que poner un poquito más de cuidado, no es como antes cuando ellos llegan del colegio, normalmente que llegan cansaditos, entonces van y se acuestan un ratico, luego se van a hacer tareas, sino que aquí están como un poquito más activos. Según su experiencia, don Juan, ¿cuáles son esos accidentes más comunes dentro de la casa en esta temporada? O sea, que tengamos los niños de la casa, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, dentro de la casa generalmente, de acuerdo como a las edades, vos encontrás muchachitos de tres, cuatro añitos que te tumban el florero, que si no les... hay casas donde diseñan la rejita para que no puedan acceder a las escalas, entonces se van por las escalas. Son los niños que tumban las ollas porque es que una mamá dejó una olla hirviendo. Oiga, qué peligro. Y hemos tenido ese tipo de accidentes. Pero venga, yo le hago una pausa ahí, hay una pausita. O sea, esa escalerita para las escalas, valga la redundancia, pues esa chambranita, como le decimos en Antioquia, ante las escalas, más que recomendada. O sea, eso es casi que una obligación tenerla si tenemos chicos chiquiticos. Lo que pasa es que, a ver, si tienes niños chiquiticos, pero el problema es cuál es su grado de inquietud. Porque es que muchas veces eso no es barrera. O sea... ¿Se la atrapan por encima? O están haciendo tanta fuerza para brincarse que simplemente la tumbaron, que no quedó bien fijada y entonces se ruedan. ¿Qué es lo ideal? O sea, lo ideal es desde mucho antes de las vacaciones, por norma general, tratar de que esas puertas, esos accesos no estén abiertos. Ahora, si es un acceso normal, un acceso completamente libre de puertas y demás, toca diseñar la barrera. Y que la barrera sea firme. Porque es que si vos pones una barrera que... Sí, ¿no? El niño tiene tres añitos, él no la tumba. No, no, no. Yo la tumba. No nos podemos confiar de eso. Yo la tumba. No nos podemos confiar de eso. Tiene que ser que vos le hagas la fuerza y que vos no la tumbes. Ah, o sea, la prueba de eso es yo hacerle la fuerza. La prueba es la fuerza que uno le haga. Pero entonces no falta el teledente que diga, pero ¿cómo va a comprar la fuerza de un tipo así fuerte, cuajo, como yo, así, a un niño? A un niño. Pero entonces el cuajo no le va a hacer toda la fuerza de él, sino que simplemente la va a mover. La va a tratar de mover así, así se ve. Sí. Pero un sardino de estos no se le puede dar tiro, porque un sardino de estos en cualquier momento se te salen de las manos. O sea, lo puedo decir como papá, lo puedo decir como médico, lo puedo decir como socorrista. En todo momento estos sardinos en cualquier momento te generan un accidente. Así es, así es. Y se te generan un accidente en la finca, es porque se metieron debajo del caballo que lo quieren mucho, el caballo se movió sin querer aporrearlo y lo aporrió. Entonces se fueron por una maguita que no era nunca lisa, pero resulta que llovió. Llovió y entonces se volvió mal lisa todavía. Sí, o sea, entonces con ellos hay que estar a cuatro ojos todo el tiempo. Bueno, oye, ¿y usted qué? ¿Cómo están? ¿Y la pijama suya? A mí no me dijeron que veníamos de pijama. Usted es como la otra que duerme así arreglada. Gabi, la bienvenida. ¿Qué preguntas hay para seguir aquí en la conversación con don Juan? Tenemos muchas preguntas. Una de ellas es cómo salvar a alguien que se está ahogando con comida. Ah, bueno. Excelente. Esa es una de las más comunes, que es que el niño empezó ahí a comer o hasta el adulto y... Ah, perfecto. Existe una maniobra que es mundialmente conocida en el rescate o en los primeros auxilios, que es la maniobra de Heimlich. La maniobra... Ahora, no me pregunte por qué Heimlich, porque es que en medicina o en primeros auxilios siempre le ponen el nombre del que lo descubrió, del primero que lo hizo. Ah, ok, ok, ok. O sea, que si yo invento una, entonces la maniobra de Lopera. Sí, sí. Sí, hay una escala que es la escala de coma de Glasgow, porque fue descubierta en Glasgow. Entonces hay otra que es la maniobra de Heimlich y quien la inició fue un tipo de apellido de Heimlich. Ok, perfecto. Eso pasa constantemente. Entonces, la maniobra puede ser con la persona adulta, con la persona menor, en el piso, o de pie, o con la embarazada. Ok. ¿Cuál es una demostración que quieres que te haga? No, no, la persona mayor. Listo, entonces venga para acá. Ah, joder, madre, yo. A ver. Entonces, la persona que tiene... Yo que me acabo de comer un pan de esos. ¿Me ahogo con un pan de esos para que lo hagamos más raro o qué? Ah, dale. No, no, mentira, no, no, no. La persona que está atragantada siempre se manda la mano ahí, ahí. Siempre se manda en la mano. Entonces, si yo a él con ese peso lo cojo y te jalo hacia mí, yo me voy detrás. Sí, sí, claro, claro. Entonces tengo que abrir siempre el compás. Ah, poner el pie. Ok, te tiro hacia adelante y pongo el talón de mi mano, contra la boca del estómago del paciente y hago un movimiento duro hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás. Con tres veces que lo hagas, la persona bota el... Casi bota el almuercito. Cuando es una mujer embarazada... Ah, embarazada, Camila. Puede haber muchas cosas. No, no. A mí me contó. Ah, bueno, bueno. Puede haber muchas cosas. Una, que la persona embarazada tiene media hora de embarazo, ahí no se ve nada. Ay, media hora. Entonces ahí, ahí el afán y la premura de la acción no te permite identificar si está embarazada o no. Entonces lo puedes hacer como lo acabo de hacer con vos. O sea, que no en la parte de abajo, por si le das dudas, sino aquí. No, o sea, yo no tengo en ese momento absolutamente ningún conocimiento si está embarazada o no. Y está así. Puede tener 10 semanas. Pero ahí lleno de los ojos. Bueno, no, no, yo creo que todavía no. Entonces, más arribita. Entonces, en la mitad de los senos y aprieto duro contra el toras del paciente. Ah, ok. Contra el toras de la paciente. Listo. Perfecto. Ahora, si está en el piso, tengo que montarme, ahorcajada sobre el paciente, voltearle la... Ah, ¿a mí también? Ajá. Hay que ganarse la pata bien ganada, ¿no? Gánes el hermano. ¿Qué qué? ¿Me acuesto boca abajo y arriba? Boca arriba y con la cabeza para allá. Ah, bueno, pero entonces hay que no me vaya a dañar el micrófono que me regañan aquí. Ay, a ver. Entonces, simplemente es lo mismo, solo que yo tengo que venir acá, pongo el talón de la mano, la otra mano encima, volteo la cara de mi paciente. ¿Y por qué la cara? ¿Por qué volteo la cara? Porque cuando salga el taco, cuando salga... Me voy a vomitar. Lo que lo atragantó, uno tiene un reflejo, entonces es... Y vuelve y se lo traga. Ah. Entonces hacemos ese juego que no conviene. Entonces aquí queda sobre el cachete, en la parte del lado de la boca, hago esto, me meto allá, duro al fondo. ¿Por qué no hago la demostración completa acá? Porque... Porque me voy a hacer un daño. Sí, claro, completamente. Sí, el paciente que está atragantado, tenés que sacarle el objeto sí o sí. Pero venga, pero esa es una buena pregunta. ¿Qué tan fuerte hay que hacerle ahí? No, lo más fuerte que pueda. Ah, ¿verdad? Lo más fuerte que pueda, sí, porque eso ejerce una presión hacia arriba que saque el objeto. Listo, entonces hago esto y ya la persona... Venga, el talón de la mano es este. Sí. Es este, es este. Sabe tu mano. A ver, pues no. Muy bien. Listo. Bueno, ¿qué más preguntas hay, mientras me recupero de la maniobra de... Heimlis. Ah, Heimlis. Grábese, la maniobra de Heimlis. Nos dicen, ¿qué pasa si una persona está teniendo una reacción alérgica? Ah, excelente. Las reacciones alérgicas son de muchas formas, ¿sí? Hay reacciones alérgicas que llamamos reacciones idiosincráticas, es decir, una reacción que solamente usted tiene, nadie más. Listo. Las reacciones alérgicas, lo primero, fundamental, es cuidar la vía aérea del paciente. ¿Por qué? Que pueda respirar, que pueda respirar. Sí, porque es que al paciente se le pueden edematizar, hinchar las vías aéreas y dejar de respirar. Entonces, lo más importante es cuidar la vía aérea y mirar el causante. Generalmente, los causantes hay que retirarlos. En los primeros auxilios hay una premisa y es que si vos tenés algún algún elemento lesivo, tenés que retirarlo. Sí, claro. Porque si no, pasa mucho, por ejemplo, con las personas que están sufriendo inmersión, que las sacan del agua, están con hipotermia y encima de la ropa mojada les ponen cobijas. Pues no tiene ninguna lógica. No, no tiene lógica. Pero venga, yo le hago un paréntesis ahí. Usted sabe que las películas dicen muchas mentiras y una vez se le crean las películas, pero entonces que, por ejemplo, si uno tiene una estaca clavada aquí o un cuchillo, dicen que es mejor no sacarlo. Ya voy para allá. ¿Por qué? Ah, bueno, ya va usted para allá. Ya voy para allá. Voy a terminar con ella. Lo vi en una película este fin de semana. No, y es válido. Voy a terminar de... Entonces, en este caso, generalmente, nosotros recomendamos mucho mantener en los botiquines siempre los antihistamínicos. Si el paciente tiene un rash, es decir, si le está picando, mucha rasquiña, está brotado, pero no tiene dificultad respiratoria, espera el efecto de ese antihistamínico y no pasa nada. Ah, pero dale entonces la pastillita. Exacto. Se lo digo porque sabe que una vez yo invité a una chica a comer por primera vez. Y dije yo, no, la voy a, pero a reconquistarme. La llevé para un restaurante en el momento caro, ahorré como seis meses para eso y ella pidió unos camarones y empezó a comer los camarones y yo conversando con ella cuando la empiezo yo a ver así inflamada y yo dije, esta muchacha, ¿qué le está pasando? Por amor a Dios. Pero yo dije, hey, ¿puedes respirar bien? Y me dijo, sí, yo puedo respirar bien. Y yo, venís, yo creo que mejor que no comas más porque yo creo que algo te está pasando, pero podía respirar bien. O sea, que hay una pastillita así. Exacto, tenés que cuidar eso, la parte respiratoria, ¿listo? Yo tengo un ejemplo en este tipo de cosas, es mi hijo, mi hijo es lo que acabas de decir, mi hijo es tan alérgico a los camarones que si en esa mesa de allá están comiendo camarones, él no puede sentarse acá. Ah, no, ¿por qué? Porque el dolor y todo el cuento. Inmediatamente hace, el solo olor hace la alergia. Las alergias con los animales de mar y con muchos animales son muy difíciles, entonces hay que cuidar mucho al paciente. Cuando tengas este tipo de cosas, si tenés el antihistamínico, muy bueno, si no, ese paciente hay que desplazarlo a urgencias. Ah, ok. Que sea urgencia es la que te diga que no hay ningún problema. Y, pero, pero, si se está ahogando, ¿qué? Ahora, listo, si se está ahogando hay dos formas. Una es lo que llamamos la respiración acompañada o asistida. La respiración acompañada o asistida es coger el paciente y existe una cosa que se llama la carretoterapia y es, respire conmigo. ¿La carretoterapia? Ok. Vamos a respirar juntos y lo vas a forzar a que respire con vos. No puede que. Por eso, vas a respirar. Lo primero es como, eso me supongo que es como para mantener la calma, ¿no? Exacto. Lo segundo es posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad es, acuesto el paciente, subo la cabeza. Sí. Subo la cabeza para que las vías aéreas queden lo más... Queden disponibles ahí. Y lo desplazo inmediatamente. Ah, bueno. Eso es función de los doctores allá en urgencias. Ok, muy bien. Eso es fundamental. Perfecto. Ahora, hay otro tipo de alergias que son las alergias que traemos de nacimiento. O que son las alergias que descubrimos sobre la marcha. Es que resulta que Carmelita se comió un tamal y resultó alérgica a la masa del tamal. Pero se dio cuenta después de mucho tiempo. Ese tipo de alergias es muy difícil descubrirlas. Uno tiene pacientes que llegan y le dicen no, yo me broté. ¿Y por qué? No lo tengo idea. Entonces le toca a uno decirle, bueno, ahora te va a tocar empezar a investigar. Porque vos puedes ser alerjico a una loción, a una ropa, a una mata, algo que tocaste, oliste, comiste, rozaste. Ese tipo de alergias son las que se tienen que identificar con el tiempo. Venga, antes de que, de más preguntas y antes de que me saquen lo de la estaca. Ahora que está saliendo el sol me pongo a pensar que muchas veces también esta es la época de vacaciones de llevar a los niños a la piscina, a venirse a la unidad o a salir por ahí a pasear, que se lleva a hacer una cantidad de cosas y de pronto el descuido no le eche lo suficiente bloqueador y se me insolve el niño o la niña y está pero ardido y ese dolor de cabeza, esa deshidratación, ¿qué puedo hacer yo en la casa? Después de la vacía de la mamá porque no le eché bloqueador. Con las insolaciones hay una cosa que llamamos manejo sintomático. Es decir, maneje los síntomas, punto. O sea, tengo la cabeza pastillita. Sí, hidrate, eso sí, hidrate. Líquido como un carajo porque es lo primero que ocurre en una insolación es la deshidratación. Ok, que eso es lo que da la maluquera. Exacto, porque los tejidos se secan. ¿Pero qué hidratación? ¿Agua, agua soco o el pedialite? El pedialite no necesita porque es que el pedialite lo que hace es que te repone otra cantidad de cosas que se tienen más con la diarrea, con los cuadros diarreicos, pero aquí es simplemente dar suficiente líquido. Ya, el paciente hidratado es un paciente que se te recupera muy fácil, manejas los síntomas, obviamente las cremas hidratantes y las cremas para las quemaduras ayudan muchísimo, pero sobre todo la hidratación es muy importante. Oiga, es mito eso de que el niño se quemó, échale un poquitico de crema de dientes, eso es mito. Eso no es mito, eso es, ¿lo puedo decir? Sí, una brutalidad completa. A mí sí me echaron, a mí me echaron. Y a todos nos echaron cuando éramos niños, a todos nos echaron. Y a aceite pero frío le echaron a esta muchachita. No tiene ningún problema, no le va a hacer nada. O sea, es como que le echaran hay una bendición. Ah, bueno, bueno. Ni bien ni mal, pero la crema de dientes... Y la miel de abeja, también. La miel de abeja tampoco tiene problema, pero la miel de abeja... ¿De dónde sacaron eso? Pues que le echan, échele un poquitín, échele café, échele café para que estanque. Échele café para que estanque, entonces el café no lo lavaron antes de echártelo en la herida, entonces obviamente eso te va a infectar. Un teletelaraña, échele... Un teletelaraña, o sea, una cantidad de cosas que después te presentan un paciente completamente infectado. Oiga, 268-6033 es la línea, por si ustedes tienen alguna duda, aprovechemos aquí, Juan, que es nuestro experto para contarnos qué podemos hacer en época de vacaciones. Venga, antes de otra pregunta en redes. Voy para lo de la estaca. ¡Ay, me enterré algo! Si la saco, se desangra. Sí, lo de la estaca es dentro de los primeros auxilios nosotros, a los socorristas nuevos que llegan a la institución, cuando dictamos alguna capacitación, lo primero, cuando hablamos, se llama cuerpos extraños en diferentes partes, porque tienes el cuerpo extraño en nariz, en oídos, en muchas partes, pero cuerpo extraño incrustado, lo fijas al paciente y lo trasladas. Ahora, si a mí me llega... Lo fijas con espadarapo, que no se mueva. No se lo saco, que no se mueva. Si es en un ojo, por ejemplo, hay un truco que es un pocillito de los de tinto, tienes un lápiz incrustado, por ejemplo, entonces, un pocillito de los de tinto, lo rompes y por ahí metes la punta del lápiz y lo pegas para poderlo fijar. Es decir, que no se mueva. Ya perdió el ojo, pues ahí, pero al menos voy... Pero el que está potestado para sacar un cuerpo extraño incrustado es el médico. Y esto es, ¿qué tipo de situación tiene eso? Cuando a mí me llega un paciente de estas urgencias, es un paciente que yo tengo que evaluar hasta dónde va ese cuerpo extraño. Existe una cosa que inventaron hace muchos años que se llaman los rayos X. Sí, sí, claro, para mirar si comprometió algún otro órgano. En medicina tenemos lo más sagrado para nosotros que es la clínica. La clínica es lo que el paciente te muestra. Si llega un paciente con una dificultad respiratoria tensísima y un cuerpo extraño incrustado ahí, se fue para cirugía. Pero ¿quién decide eso? Se decide en urgencias, lo decide el médico de urgencias. Nosotros no estamos potestados nunca para retirar ningún cuerpo extraño. Perfecto, muy bien. Hay que hacer el examen para prestarlo. ¿Alguna otra pregunta? Dicen, ¿es bueno echarme alcohol en una herida? Sí. Arte, pero sí. Sí. A ver, el alcohol, ¿qué pasa? Que muchas veces actúa como un bacteriostático. Ojo, no es bactericida, no mata la bacteria, pero frena que ingresen más patógenos a la herida. Donde se recomienda mucho, por ejemplo, es en la mordedura de perro. Porque en la mordedura de perro, abro paréntesis, está reportado en el área metropolitana que no hay rabia. Se asume, hay quienes hablan de 10, otros de 15 años que en un determinado territorio no se presenta ningún accidente, se declara libre de cualquier patología. Pero, por ejemplo, en las mordeduras de perro, lo que hacemos en primeros auxilios, advierto en primeros auxilios, es coger la herida, es tregar de adentro hacia afuera, muy duro y con alcohol. Pero muy duro. Duele todo lo que quieras. Pero hay otra cosa que se llama, lo decía ahora la carretoterapia y es cómo le vas a explicar al paciente, vos tenés que vender la idea de que sabes. Claro. Si vos no sos buen vendedor de lo que sabes, no te lo compran. Sí, sí. Entonces, tenés que explicarle al paciente que le va a doler pero que finalmente... Pero es chévere que le avisen a uno eso, o que le va a doler para uno por estar ahí preparado. Entonces, nosotros hacemos eso en ortopedia, por ejemplo, te voy a jalar este pie, te va a doler, pero finalmente te va a quitar mucho el dolor. Porque si no me avisan, vuelvo y lo retraigo. Venga, Blanca está con nosotros en línea. Hola, Blanca, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, mujer? Bien, gracias a Dios, los felicito por maravilloso programa. Ay, tan bella, muchísimas gracias. Para preguntar, soy una persona de 71 años y me da una alergia, pero ya yo misma me he identificado que es por el frío. Por ejemplo, estuve en Bogotá, voy a Bogotá y allá por ahí a los 15 días ya me empieza la alergia y me da la alergia cuando me voy a acostar, pero me desespera. Entonces, mi hija me dice que me levante y me tome un poquito de leche caliente y con eso me pasa. Ahora que estoy acá en Medellín, ya me ha dado por ahí dos, tres veces, pero es por la noche. Yo identifico que es con el frío porque, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando estoy, por ejemplo, viendo televisión que ya estoy como para acostarme porque me empieza a picar desde la cabeza hasta los pies y esta semana pasada que me dio, yo me levanté y automáticamente calenté el poquito de leche, me lo tomé, me acosté y se me quitó. No sé qué más uno podrá hacerse para una alergia y se me pasa, pero no me broto ni nada, nada más como la mera, la mera rasqueña en todo el cuerpo, pero yo me levanto y me miro y no me broto. Listo, mujer, pero más de 70 años con esa voz parece que tuviera como 21, 22 años. O sea, que esta mujer es alérgica al frío, alérgica a Yarumal, alérgica a Santa Rosa, a Santa Rosa, a Don Matías, a la ceja, por allá. Sí. Pero eso es normal, que uno sea alérgica al frío. Sí. ¿Sí funciona la leche? No, es que, a ver, yo no podría contradecir a la hija porque es que ahí definitivamente no es tanto la leche caliente como el calor que le estás metiendo a tu cuerpo que es alérgica al frío. Entonces, cuando vos estás dándole calor a tu cuerpo, lo estás bloqueando la parte del frío. ¿Sí? Ese es, ahora, ella dice que después de tomar leche se le quita el frío. Lo importante en este tipo de situaciones es evitar el alergeno. Es decir, si vos sos... O sea, antes de que le dé frío. Claro. O sea, póngase bucito. Si vos sos alérgico a las picaduras de abejas, pues hombre, no te le arimes a ese panal porque entonces te vas a ver embalado. Si yo soy alérgico a los cangrejos, pues no coma cangrejos. Exacto. En este caso, lo que tiene que hacer es cubrirse bien. Cubrirse muy bien. Sobre todo la vía nasal. En las noches, en tierras frías como Bogotá, se acostumbra mucho que los líquidos calientes ingeridos ayudan mucho a contrarrestar ese efecto de frío generalizado. Pero lo fundamental aquí es eso. Ahora, hay normas, hay formas, por ejemplo, hay un medicamento que todo el mundo lo conoce casi como el acetaminofén, ¿cierto? Que es la famosa loratadina. Hombre, la loratadina es un antihistamínico excelente. El único problema es que tienes que tomarlo en la noche porque te da sueño. El 80% de los antihistamínicos dan sueño. Ah, bueno. Ahora salió uno nuevo que no puede hacer propaganda aquí ni nada. No puede uno manejar, no puede hacer esa tripartidad. Evitar esas cosas. Ah, bueno. Entonces aquí con la alergia al frío es simplemente cubrirse mucho para que no se le genere el efecto del frío. Don Juan, venga, dos cositas antes de irnos porque ya me están diciendo aquí que vamos a corte. Primero, la niña se metió un frijol por acá en la nariz. ¿Cómo lo saco? Muy bien. Ella sola. ¿Qué? ¿Qué hace usted cuando tiene la nariz tapada? ¿Se suena? Exacto. Ella misma puede hacer ese ejercicio. Hay un mecanismo que muchas veces no sabemos y es que cuando vos te sonás o cuando vos tirás para adentro ¿a dónde te llegan todos los mocos? A la boca. Ah, sí. O sea, porque hay una comunicación posterior. Ella puede hacer lo mismo. Perfectamente. Ah, ok. Generalmente yo diría casi que el 90% de los cuerpos extraños en orificio nasal simplemente es me tapo el orificio y sale. Muy bien. Y lo otro, en el carro tenemos muy claro el kit de primeros auxilios que debemos tener pero ¿cuál es el de la casa? Que es que en la casa pues al menos en la mía no tenemos pues hay que empezar a comprarlo pero es una cajita que tenga al menos ¿qué? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. O sea, gasa. Por eso es que ¿cuál es la diferencia entre el accidente que vas en el carro y en la casa? O sea, en el carro te chocas y ese botiquincito no te sirve para nada. Cuando tienes lesiones grandes que tiene que llegar un cuerpo de socorro y tiene que sacarte unos bomberos, una cruz roja, una defensa civil entonces ese botiquín no te sirve para nada. Pero entonces de la casa debería tener cosas similares como alcoholcito, gasa, curitas. Curitas. Hay una crema espectacular que es la sulfa plata que es para las quemaduras. En la casa es donde más se dan las quemaduras entonces la sulfa plata. O una cremita dental para la quemadura, ¿no? No, mentira, no. O una cremita dental. Don Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, la gente de la Cruz Roja muy queridos que vienen y nos explican todos estos temas. Si tienen algún gran duda pues que llamen a la Cruz Roja que hay a ustedes con todos los que les hacen toda la capacitación. que les proporcione información y a ustedes por invitarnos muchísimas gracias. No le ofrezco más café porque ya tomé los tres del día. Ya me tomé los tres del día. Los tres del día es precisamente las noticias que les vamos a mostrar a partir de este momento. Estas son las tres noticias más importantes.